La Política Agraria Común, PAC, es una política europea que apoya el sector primario y garantiza la seguridad alimentaria, ya que reforzará la posición de los agricultores en la canela de suministro e impulsará la competitividad del sector agroalimentario mediante el aumento de poder de la negociación, las nuevas normas refuerzan la cooperación entre productores, animan a los agricultores a colaborar y les permite crear un contrapeso en el mercado. Orientación al mercado. La PAC 2023-2027 mantiene la orientación general al mercado de las reformas anteriores y anima a las explotaciones agrícolas de la Unión Europea a alinear la oferta con la demanda en Europa y fuera de ella. Reserva de crisis. Para hacer frente a futuras crisis, la PAC reformada incluye una nueva reserva financiera por un importe mínimo de 450 millones de euros al año. Apoyo al sector vitilinícola. Se han acordado normas específicas para mejorar el apoyo al sector vitilinícola. La PAC seguirá contando con un sólido presupuesto a largo plazo, ya que para el periodo 2021-2027 se asignarán a la PAC 387.000 millones de euros que proceden de dos fondos diferentes, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, FEAGA, establecido en 291.100.000 millones de euros a precios corrientes, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, que ascenderá a 95.500 millones de euros. El presupuesto de FEADER incluye 8.000 millones de euros del Next Generation EU para ayudar a las zonas rurales a realizar los cambios estructurales necesarios que le permitan alcanzar los objetivos del Partido Verde Europeo y la transición digital. Además, para permitirles adaptar mejor la política a las prioridades de sus sectores agrícolas, los países de la Unión Europea tienen derecho a transferir hasta el 25% de sus asignaciones de la PAC entre la ayuda a la renta y el desarrollo rural. Los países de la Unión Europea pueden aplicar flexibilidades adicionales para determinados fines como el apoyo a objetivos medioambientales y climáticos o las ayudas a jóvenes agricultores y en países donde los pagos directos sean inferiores a la media. Asimismo, el avance de la investigación, el intercambio de conocimientos y la innovación son esenciales para conseguir un sector agrícola inteligente y sostenible. Por su compromiso de apoyar la investigación y la innovación en la agricultura, la Comisión ha propuesto reservar 10.000 millones de euros del programa Horizonte Europa para proyectos relacionados con la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía. La PAC reformada se beneficia del aumento de la inversión, gracias a la cual incorporará sistemas de conocimiento e innovación agrícola. Para impulsar el desarrollo de proyectos de innovación, divulgar sus resultados y fomentar su utilización lo más ampliamente posible. Los servicios de asesoramiento a las explotaciones son una herramienta fundamental para el intercambio de nuevos conocimientos e ideas. El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó propuestas legislativas para la reforma de la PAC. En octubre de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron sus respectivas posiciones de negociación, permitiendo así que el 10 de noviembre se celebrara el primer diálogo tripartito entre las tres instituciones. Tras una serie de diálogos tripartitos, el 25 de junio de 2021 se alcanzó un acuerdo político provisional sobre la reforma de la PAC. El 2 de diciembre de 2021 se adoptó oficialmente el acuerdo sobre la reforma de la política agraria en común. El 31 de diciembre de 2021, todos los países de la Unión Europea debían haber presentado sus planes estratégicos de la PAC. La Comisión dispuso de seis meses para evaluar y aprobar los planes. En enero de 2023 empiezan a aplicarse los planes estratégicos de la PAC. A finales de 2023, la Comisión Europea presentará un informe para evaluar el esfuerzo conjunto de todos los planes estratégicos de la PAC, prestando especial atención a la ambición colectiva de alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. A partir de 2024, cada país de la Unión Europea presentará un informe anual de rendimiento y celebrará una reunión anual de revisión con la Comisión. En 2025, la Comisión llevará a cabo una primera revisión del rendimiento de los planes estratégicos de la PAC y pedirá a los países de la Unión Europea, en caso necesario, que apliquen medidas de seguimiento específicas. En 2026, una evaluación intermedia valorará el rendimiento de la PAC 2023-2027. Ya en 2027, la Comisión procederá a una segunda revisión del rendimiento de los planes estratégicos de la PAC. Hasta aquí el webinar de hoy. Recuerda que para más información puedes acceder a www.dufinet.com o escanear el QR que aparece en pantalla. Además, tienes un enlace en la descripción en el que podrás acceder a toda la información. Cualquier duda o comentario nos la puedes enviar a contacto arroba dufinet.com. Muchas gracias, no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima.